Buenas, buenas, vamos a estar aquí en VirtuRotraHeroes, yo soy Roger y este es el desahógate número... ...secenta y ocho. Hoy tenemos un comentario de BurritosSA que nos dice A ver si puedes con este reto, amigo. Personaje, Bowser de huesos, bousitos. Vehículo, turbocarrera. Aquí me he encontrado con un problema y es que no existe el turbocarrera. He estado mirando, no sé si te referías al turbocarroza o al tubiturbo. Como no tengo el turbocarroza, voy a tener que coger el tubiturbo, pero no existe el turbocarrera. Las ruedas, acolchadas. Circuito, el que pertenezca a la consola más antigua y en caso de ser todos de la misma, escoger el del medio de los tres, sin contar aleatorio. Miniatura, una foto del señor realizador con unas gafas de sol, like a boss. Posdata eso porque en la penúltima World Cup no sabía quién era yo, así nos vamos conociendo. A la delta, el de Bowser, claro. Pues muy bueno, burritosSA. Esa miniatura ha sido a la mejor del mundo mundial. Brutal. Vamos a coger a bousitos. Voy a coger el tubiturbo. Ya te digo, no sé si te referías al tubiturbo o al turbocarroza, pero en todo caso solo tengo este. Ay, acolchado. Esto sí que lo tengo. Y el a la delta, de Bowser, con meta de Bowser. Muy bien. Así que vamos a tener que ir un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, por tal y como me lo habías comentado, debería de votar, mira, o el del medio o el de la consola más antigua. Coincide. La consola más antigua, N64, pista real. Bueno, por fin, al menos, un criterio de circuitos que coincide con lo que me piden, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Y es posible que salga pista real. Es posible que no, pero es posible que salga pista real. Veremos cómo me desarrollo con bousitos y este tubiturbo con ruedas acolchadas. Veremos. La miniatura es que me ha ganado. Me ha ganado muchísimo. Mira, N64, pista real. Pues, burritos S.A., este circuito va para ti. Sí, señor. Madre mía. Soy el único de este país, alemanes, japoneses, un mexicano. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos a por todas, señoras, señores. Allá vamos. Desahógate, número 68. Tres, dos, uno. Empezamos. Vale, no he salido muy bien. No he salido demasiado bien, pero bueno. Nos quedan unas cuantas vueltas para disputar. ¡Wow! ¡Muy bien! Me pongo primero. Vale, no, no me pongo primero. Me pongo segundo. Vamos a intentar coger una caja. Eso es. Una monedita por aquí. Este mexicano que no tiene mucha idea de hacer puntería con los caparazones verdes. Porque si no, se me habría puesto justo detrás. Y no ha sido así. Y ahora veremos. Me pongo primero. Muy bien. Estamos en solitarios, Lobo y yo. Y tengo un plátano justo aquí enganchado detrás de mí. Me cago en... Vale, vale. Viene un caparazón rojo. Que se lo ha comido otro. No yo. Uy, uy, que no veo nada. Que no veo nada. Vale, muy bien, muy bien. Ahí, cogiendo un poquito de ventaja. No me gusta para nada decir esto es pan comido. Porque aquí, desde luego, no es nada pan comido. Ese caparazón rojo que no acabo de entender por qué ha pasado de largo. De vez en cuando pasan estas cosas. Y no entiendo exactamente el por qué. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo cuente. Gracias. Muy bien, entramos en la última vuelta. Tengo un poquito bastante de ventaja. Aunque no sé yo si con un caparazón azul sería suficiente la ventaja que tengo. Vamos a coger más moneditas. No me hacen falta, pero bueno. Tal vez sumen para ir desbloqueando cosas que aún me quedan muchas por coger. Vale, vale. Vale, ahora la ventaja se va incrementando poquito a poco, ¿eh? Esto mola. Mira, ahí vemos por ahí abajo que aún pasan pilotos. Últimas curvas en este N64 Pista Real. Si no hay ningún inconveniente, todo apunta que puedo ganar. Soy aspirante a la victoria. Y efectivamente voy a ganar, señores, señores, burritos S.A. Este desahógate número 68. O sea, últimamente no sé qué pasa con los desahógates, ¿eh? Pero estoy on fire. O sea, es que aquí no me hace falta ni saltar de la silla. Porque lo he hecho así con una tranquilidad abrumadora. O sea, de verdad, me estoy sorprendiendo a mí mismo de estos últimos desahógates. Pero bueno, el karma lo dirá. Porque un día gano, pero el karma siempre pasa factura. Y ya voy a quedar último en otros momentos. Así que bueno, pues lo dicho, burritos S.A. Espero que te haya gustado este desahógate. Ahora, a todos los demás, bueno, y a burritos S.A. también. Voy a comentaros que podéis ir abajo y comentar vosotros también este vídeo. Y dejar vuestras propuestas para el próximo desahógate. Que va a ser un desahógate muy, muy, muy guay. Va a ser el desahógate número 69. Venga, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, la verdad, no sé a qué esperáis. Y pues nada, dicho todo esto, yo me despido. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós.